En primer lugar, quiero dar la enhorabuena al Partido Popular por los magníficos resultados que ha obtenido en las elecciones. Creo que son muy buenos para Madrid y muy buenos para España y creo que con el apoyo de Vox va a tener una legislatura en la cual va a poder desarrollar un programa de libertad, como bien dice el eslogan del Partido Popular, de seguridad y de confianza de los madrileños en que podrán desarrollar sus capacidades individuales y colectivas para la prosperidad de la región. Entonces, yo me alegro muchísimo de este resultado, que creo que, como he dicho antes, es muy bueno para España y en cuanto a su extrapolación a unas posibles elecciones generales, me parece que es evidente que van a influir. Por supuesto que va a influir porque Madrid es un poco el espejo de lo que siente en general el resto de los ciudadanos de España con respecto a cómo se ha gestionado la pandemia y yendo más atrás con respecto a los socios de gobierno que ha tenido el Partido Socialista con los cuales no contaban los votantes antes de depositar su voto y que se han sentido, en cierto sentido, engañados o estafados o mentidos. Y yo creo que hay muchísimos socialistas o personas que han votado socialismo que no están de acuerdo con que se pacte con el separatismo, con que se hagan cesiones gravísimas al separatismo, con que se escore el socialismo hacia la extrema izquierda y todo eso pasa.